¡Uff! ¡Me da pena tirar la comida! ¡Uff! ¡No soporto cuando los vecinos hacen ruido! ¡Es que me molesta que me pidas tantos favores! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online. Y en el vídeo de hoy, vamos a hablar sobre diferentes formas de expresar sentimientos negativos. La semana pasada, hice un vídeo expresando sentimientos positivos. Justo por aquí, os voy a dejar el enlace, para que después de este vídeo, podáis ver el otro también. Y bueno... ¿Estáis preparados y preparadas? ¡Adelante! Bueno, pues como os he dicho, hoy vamos a hablar de cómo expresar sentimientos negativos. ¡Uff! ¡Uff! A mí me gusta más expresar sentimientos positivos, pues porque soy una persona muy positiva, y no me gusta lo negativo. Entonces he pensado, ¿qué puedo hacer cuando tengo que hablar de algo negativo? Y digo, voy a pensar... Y he pensado que en el vídeo anterior, que os he dejado antes, mucha gente dejaba comentarios diciendo muchas gracias por el vídeo, muchas gracias, etcétera, etcétera. Entonces he dicho, bueno, como os voy a hablar de cosas muy negativas. Antes de empezar, os quiero llenar un poco de positividad, y he elegido 3 comentarios completamente al azar, del vídeo anterior, y simplemente quiero dar las gracias a todos los que habéis dejado comentarios, pero voy a nombrar estos 3 comentarios. En particular, porque obviamente, no puedo nombrar todos, así que he elegido 3. Voy a leer estos comentarios, que son súper positivos, y me llenan de... Me hace mucha ilusión leer este tipo de comentarios, y creedme que es una fuente de energía cuando tengo que grabar vídeos para enseñar español. El primer comentario es de María Lino, y dice... Me apasionan tus clases, y me vuelve loca cuando recibo las notificaciones de que hay un nuevo vídeo tuyo. ¡Muchas gracias, María! ¡Muchísimas gracias! Me encanta tu comentario, y me encanta que mis clases de español sean útiles para todos vosotros y vosotras. ¡Muchas gracias! El siguiente comentario es de Kiltin Krau. ¡Muchas gracias por haberte tomado el tiempo de hacer este vídeo! ¡Muchas gracias a ti por tomarte el tiempo de dejar un comentario! ¡Muchísimas gracias! Y el último comentario es de Teresa. Teresa dice... Me entusiasma cuando creas nuevos vídeos, pero me entusiasma más los momentos cuando puedo hablar en español sin pensar en mi lengua materna, que es el inglés. ¡Muchas gracias, Teresa, por tu comentario! Y muchas gracias a todos los que dejáis comentarios, dando las gracias, diciendo lo que os guste, lo que no os ha gustado del vídeo, que yo también valoro las cosas negativas, para mejorar siempre, cuando dejáis sugerencias, o cuando dejáis algún ejemplo. ¡Me encanta! Y como habéis comprobado, siempre, absolutamente siempre, intento contestar a todos los comentarios, o al menos, los leo, y le doy a Like, para deciros que he leído vuestro comentario, porque siempre, absolutamente siempre, leo todos, todos los comentarios. Bueno, pues vamos a empezar con lo negativo. ¡Qué bueno! Es negativo, pero vamos a aprender español, así que algo tiene de positivo. Hoy os voy a enseñar 7 formas de expresar sentimientos negativos. Y también os lo voy a enseñar con un poquito de gramática. Así que os voy a dar unas pequeñas tips de gramática, y después os voy a decir las 7 formas que os voy a enseñar hoy. Bueno, pues la primera forma es odio, del verbo odiar. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo podemos continuar esta frase? Bueno, os voy a dar la parte de gramática, ¿vale? En primer lugar, podemos decir odio, por ejemplo, odio trabajar mucho, con infinitivo. Odio trabajar, cuando estamos hablando de... de mí. Yo odio trabajar. Sin embargo, podemos decir odio que, junto con el subjuntivo, cuando estamos hablando de un sujeto diferente, se puede decir. Odio que me pidas tantos favores. Utilizamos el subjuntivo. Odio que me pidas. También podemos decir directamente odio, y un sustantivo. Por ejemplo, podemos decir, yo odio las patatas fritas, o odio la pizza. Eso es mentira, ¿vale? Bueno, no conozco a nadie que odie la pizza, pero bueno. Podemos decir odio, junto con un sustantivo. Odio la pizza, o odio la lluvia, cualquier cosa. Ya me estoy poniendo un poco negativo, con tantas expresiones negativas. Y Vicente, ¿podemos utilizar el indicativo? Pues sí. Como os he enseñado en vídeos anteriores, si decimos odio, y añadimos cuando, después podemos añadir el indicativo. Si no conocéis el subjuntivo todavía, no os preocupéis. Porque podéis decir, odio cuando la gente es muy ruidosa. Y podéis utilizar el indicativo, sin ningún problema. Por ejemplo, podéis decir también, odio cuando estoy trabajando, y alguien me molesta. Estoy trabajando, es indicativo, así que no hay problema. Si queréis utilizar el indicativo, podéis añadir estas expresiones, que os voy a enseñar, no sólo con odiar, sino podéis utilizarla con cualquiera de las 7. Podéis decir, por ejemplo, odio cuando, y el indicativo. ¿Vale? Estas 4 construcciones gramaticales, que os las voy a dejar justo por aquí, o por aquí, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a empezar. Pues bueno, como os he dicho, la primera de ellas es con el verbo odiar. Yo odio cuando, odio que, con subjuntivo voy hablando de otro sujeto, yo odio, infinitivo, odio trabajar, u odio, odio el tabaco, por ejemplo. Odiar es un sentimiento de profundo rechazo. Hacia algo. Cuando tú odias algo, significa que no te gusta en absoluto. No te gusta absolutamente nada. La siguiente forma de expresar un sentimiento negativo, es con el verbo soportar, pero se utiliza en negativo. No soporto, y ya continuáis como queráis. No soporto cuando la gente hace ruido. O no soporto que te aproveches de mí. No soporto trabajar tan temprano. No lo soporto. Utilizamos esto cuando queremos expresar que no podemos sobrellevar algo, sobrellevar una situación. Yo por ejemplo, no soporto cuando la gente tira basura en la calle. Me da... me da mucha... me da mucha rabia. Bueno, ¿me da mucha rabia? No, no. Esto lo voy a enseñar después. No lo soporto. No soporto cuando la gente tira basura en la calle. La siguiente es muy parecida a no soportar, y es No aguanto. Utilizamos el verbo aguantar. Está muy relacionado con la expresión anterior, y básicamente significa lo mismo. Por ejemplo, no aguanto cuando estoy editando un vídeo, y de repente, pierdo todo en el ordenador. Se apaga el ordenador, porque se ha quedado sin batería. No lo aguanto. No aguanto eso. Es que no puedo con esa situación. No puedo sobrellevar eso. Bueno, la siguiente es... me molesta. Cuando algo te molesta, significa que te incordia. Cuando algo te molesta, significa que algo te incordia, o que te crea una molestia hacerlo. A mí, por ejemplo, sinceramente, me molesta mucho la gente que está todo el día quejándose. Me molesta. Vas a una tienda, y hay una persona quejándose del gobierno. ¡Uff! En el fondo, me molesta mucho, ¿sabes? Porque me hace enfadarme. No sé, me hace ser un poco más negativo de lo normal. Entonces, hay que evitar las situaciones que te molesten. A mí me molesta que haya gente intolerante en el mundo, o que haya gente... me molesta que haya gente con pensamientos malos, vamos a decir. No quiero entrar en polémica. La siguiente forma es muy común, bastante común, y es... me da pena, o me da lástima. Cuando decimos me da pena, o me da lástima, son muy similares. Estamos expresando que algo te llena de pena. Por ejemplo, a mí me da pena ver cuando hay un animal abandonado. Por ejemplo, eso me da mucha pena, me da mucha lástima. Que la gente abandone animales, a mí me da lástima. O por ejemplo, me da lástima que la gente abandone animales. Es algo muy triste, la verdad, y tanto a mí, como a muchas personas, nos da lástima un perro abandonado. ¿Veis cómo estoy cambiando? Me da lástima un sustantivo, me da lástima un perro abandonado, me da lástima que con subjuntivo, me da lástima que la gente abandone, o me da lástima ver, infinitivo, porque estoy hablando de mí, ver perros abandonados, etcétera, etcétera. ¿Vale? Recordad las construcciones gramaticales. Aunque las he dejado al principio del vídeo, pero bueno. Y la siguiente es una súper, súper, pero súper común en España. Y es la de, estoy harto, o harta, si eres una chica, hablamos en femenino, estoy harto. Cuando estás harto de algo, normalmente con la preposición de, estoy harto de trabajar mucho, estoy harto de la gente negativa, o estoy harto de que la gente sea negativa. Estar harto de algo, significa que no soportas más esa situación. Estás a punto de explotar. Estoy harto de utilizar expresiones negativas. No puedo, vosotros sólo utilizar una. Yo os tengo que enseñar estas expresiones, pero de verdad, que estoy harto de hablar de forma negativa. Yo necesito ser un poco más positivo siempre. Entonces, estoy harto de utilizar expresiones negativas. ¡No puedo más! Pero, os tengo que enseñar la última expresión negativa, porque es muy común en España. Muy, muy común. En el lenguaje, sobre todo, del día a día. Y es, me da rabia. Cuando algo te da rabia, significa que por dentro, te enfada. Te causa un cierto enfado. A mí, me da mucha rabia la gente que critica sin saber. O me da mucha rabia que la gente critique sin saber. Y me da rabia cuando no suena el despertador. Pues sí, me da muchísima rabia que no suene el despertador. ¿Por qué? Pues porque me quedo dormido. Me quedo dormido, y no puedo empezar a trabajar, no puedo empezar a hacer las cosas que a mí me gusta hacer. Entonces, esta situación me da mucha rabia. ¡Me causa enfado! Pero antes de terminar con la última, os voy a enseñar una variante que utilizamos mucho en el sur de España. Y es que nosotros decimos, me da rabia. Pero es que también en el sur de España, no sé si en otras zonas de España se utiliza o no, pero en el sur de España, en Andalucía, decimos mucho, me da coraje. Es lo mismo, cuando algo te da coraje, significa que por dentro te enfada. A mí me da coraje que mis amigos lleguen tarde. O me da coraje quedar con mis amigos, y que lleguen tarde. También me da coraje la gente que llega tarde. ¿Veis las diferentes formas de utilizarlo, verdad? Pues bueno, me da coraje, me da rabia. Yo, personalmente, en mi vocabulario, la utilizo con mucha frecuencia, en el día a día. Y ¿por qué no? Si venís a España, y habláis con un español nativo, pues yo os recomiendo que las utilicéis, porque es como diríamos que algo te causa enfado. Podéis decir, me enfada, me enfada mucho, me enfada cuando... Lo podéis utilizar, me enfada, pero me da rabia, me da coraje, es un poco más... ¿Cómo diría yo? Del día a día. Como lo diría... como lo utilizaríamos en un lenguaje un poco más coloquial. ¡Bueno, hispanófilos e hispanófilas! ¡Eso ha sido todo en el vídeo de hoy! ¡Uff! Ya puedo descansar de tantas expresiones negativas, porque es que estoy harto de utilizar expresiones negativas. Nunca había utilizado tantas expresiones negativas, en un mismo día, creo, ¿eh? Bueno, pues si os ha gustado este vídeo, y habéis aprendido algo nuevo, por favor, dejad un comentario con un ejemplo, o me podéis decir también, cuál ha sido la forma que más os ha gustado de expresar sentimientos negativos, y también podéis poner un ejemplo con esa forma. O simplemente, si os ha gustado el vídeo, y queréis escribir gracias, yo os contestaré encantado, y educadamente, porque me encanta cuando comentáis. ¡Anda, mira! Un comentario positivo. Me encanta cuando comentáis. ¡Pues eso es todo! No olvides suscribirte, abajo tienes la pequeña campanita, no, por aquí no, justo por aquí, aquí abajo, tienes la pequeña campanita, y también activar las notificaciones. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡HASTA LUEGO!